En sus pantallas ya la legión, las unidades de la subagrupación de las fuerzas de la legión al mando del teniente coronel jefe de la sexta bandera de la legión. La música ambiental del sonido ha callado para hacer paso a la música de la legión puesto que es bastante más rápida y van a 140 pasos por minuto. En esta bandera pertenece al tercio duque de Alba, el segundo de la legión de guarnición en Ceuta y recordamos que los otros dos tercios de la legión están el primero en Melilla y el tercero en la isla canaria de Fuerteventura. La música ambiental del sonido Van perdiéndose calle Victoria adelante los sonidos de la música legionaria mientras siguen desfilando las fuerzas de la bandera, la sexta bandera de la legión. Tímidamente se deja sentir el sol a pequeños fragmentos de tiempo pero la tarde, desde luego, afortunadamente no ha sido tampoco desapagible. Aún tienen en el primer término de sus pantallas las fuerzas de la bandera legionaria mientras que al fondo ya podrían adivinar el escuadrón de la Guardia Civil.